Estamos aquí, no pudimos venir hace dos días porque las mismas inclemencias del tiempo impidieron incluso que el avión aterrizara en Popayán, ni siquiera pudimos llegar a Popayán y apenas mejoraron como ahora estamos, saludándolos, dándoles un abrazo muy fuerte del gobierno, del cambio. Estamos aún estudiando hacia el martes, nos entregan el informe los geólogos, los profesionales en estos temas sobre las causas. Hay una duda, si se debe exclusivamente al volumen de lluvias, de acumulación del agua, de las quebradas, etcétera, o si conjuntamente hubo algún tipo de movimiento de la placa tectónica, que es más, digamos, de más cuidado, porque esta recorre buena parte occidental del país y ha causado en décadas muchos desastres en Colombia. El informe se dará público, cualquiera que sea los resultados, es un hecho que ustedes ya reconocen, la mayoría de las personas de las siete veredas afectadas, 701 personas, es el censo en este momento, el fenómeno no ha terminado, sigue en proceso. No es posible vivir más allí, los niveles de riesgo son muy altos, si no pasa nada ahora, pasará mañana, dentro de algún tiempo. Lo que se impone es la reubicación para las personas afectadas directamente, las familias que son campesinas, y que por tanto no solamente tenían allí su vivienda, sino su forma de sobrevivir, su producción, su sustento. La indicación que yo he dado es utilizar la ley 1523 del 2012, anótenla por ahí, muchachos que les gusta mirar en internet, 1523 del 2012. Esa ley la hicieron cuando Colombia vivió también un terrible invierno, 10, 11, quedó todo el país inundado. El invierno de ahora es más fuerte que el de aquel entonces, ¿aún no termina? No, hasta junio. Esa es la, es lo mejor dicho, hasta junio. Ya llevábamos el año pasado cuando terminó 10 meses de invierno, con circunstancias terribles. Creímos que estos días marcaban su final, pero apenas son una tregua. El invierno sigue, el invierno sigue, hasta junio, imagínense ustedes, todo lo que tendremos que afrontar. Eso no es usual, ustedes lo saben, eso no es normal, así no es. Eso se debe a algo que llamamos la crisis climática del mundo, y que tiene una causa que es bueno que ustedes sepan. Es un cambio de la atmósfera, la atmósfera es más caliente que antes, porque tiene unos gases adicionales que antes no tenía en esa misma cantidad, que la hacen calentar con el sol. A esos gases se les llama gases efecto invernadero, y no están allí acumulándose naturalmente, naturalmente, sino porque nosotros los estamos haciendo acumular. Y nosotros, fundamentalmente, no nosotros, los de América Latina, los del Cauca, los de Colombia, no los de África, no la gente que tiene menos recursos, sino que son los más ricos del planeta, por sus consumos exorbitantes, los procesos de producción y de consumo arrojan esos gases, y en el tiempo, ya va dos siglos y medio, poco a poco, cada vez más, 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 se acumularon y se acumularon de tal manera que se calentó la superficie terrestre, las aguas actúan entonces de manera diferente, los hielos se derriten por el calor, los líquidos se evaporan, las grandes evaporaciones, que es lo que pasa en estos momentos, en este lugar, el océano se evapora más rápido por el calor, y entonces estas grandes acumulaciones de vapor, que llamamos nubes, al estrellarse contra las cordilleras aquí, pues revientan lluvias, mucho más grandes que las que usualmente existían, los ríos entonces se llenan, las inundaciones, y ya tenemos el resultado que tenemos con más de un millón de personas damnificadas en toda Colombia, con regiones enteras inundadas, con deslizamientos de montañas, muertos, ya cuántos más de 700 muertos, y uno de esos es este tema, que estamos aquí en Rosas en este momento, que logró, y eso hay que reconocerlo, porque ya como existía, sabíamos lo que había aquí, la placa, etcétera, logró una evacuación oportunísima, la unidad nacional de riesgo, los líderes sociales, lideresas sociales, la organización de la gente, la fuerza aérea que sacó algunas personas que quedaron bien atrapadas, el conjunto actuó y no tenemos ningún muerto, menos mal, aquí hubo 32 hace 2019. Entonces, así es como toca, esa es una enseñanza para el país, lo que logren los alcaldes, y aquí hay varios presentes, y la unidad nacional de riesgo, es que hay que construir en cada municipio el mapa de riesgo, saber dónde están los mayores peligros, y definirlo, antes de que pasen las cosas, y sacar las personas de allí, sacar las personas de allí. Eso no ha sido posible, a pesar de que la ley lo ordena, la verdad, sea por ignorancia, sea por pereza, sea porque no se cree que va a pasar, siempre creemos eso, eso no va a pasar, no se han hecho la mayoría de los mapas de riesgo en Colombia, y cada vez que vienen estos picos climáticos, sea sequía, sea inundaciones, sean huracanes en otros lugares, hay muertos, y eso podría evitarse, si alcaldes, si la unidad nacional de riesgo, si aprendiéramos a ubicarnos, y eso no se puede hacer solos, eso es con el Estado, en zonas de bajo riesgo, y no en zonas de alto riesgo. Eso suena fácil, pero implica cambios en la vida, incluso personal, implica cambios sociales, bueno, ¿y por qué están los campesinos viviendo al borde de las ciénagas y los ríos que los van a inundar? Pues porque allí los arrinconaron los que se quedaron con la tierra, ¿por qué los pobres viven en las ciudades en las partes más riesgosas? ¿Por qué no se han hecho reformas urbanas, planes de ordenamiento territorial, que el gobierno ayude a que un pobre no viva en donde se va a morir? Ese es el... De esto venimos hablando bastante, desde el año 2010, incluso desde antes, desde el año... incluso en la campaña de la Alcaldía de Bogotá hablamos mucho de este tema. Aquí, por lo menos, se actuó bien. Este es un ejemplo para el país. No hay un muerto. Y eso es lo primero. Eso es lo primero. Ahora tenemos que solucionar las consecuencias. Una reubicación campesina implica encontrar una hacienda lo suficientemente grande para que quepan las personas que salieron, para que las personas tengan más tierra de la que habían aquí, de la que tenían aquí. El conteo, cuando yo llegué... El conteo nos daba casi un promedio de media hectárea por familia. Imagínense ustedes. Es lo que llaman el minifundio. Media hectárea por familia pues no da suficiente para comer, para vivir, para progresar, para educar a los hijos. Y este es un papel que tiene que cumplir aquí. Mírenle bien la cara. Javier Pava, el director de la unidad de riesgo, nacional de riesgo. Hay que ubicar una hacienda que permita que es la cantidad de tierra por familia sea mayor. Eso también depende, segundo, de la calidad de la tierra. Hemos ubicado a uno, ya ustedes lo discutirán cuando tengamos resultados más concretos, un lugar de tierras muy fértiles. Algún agrónomo dijo que eran las tierras más fértiles de Colombia. Eso a veces pasa como cuando dicen que este es el café más rico del mundo y hay como cien sitios en Colombia que dicen lo mismo. pero la tierra debe ser fértil. Es decir, estas circunstancias y la reubicación deben generar un mejor, una mejor vida para todos y todas ustedes. Más o menos tenemos ese sitio. Ese sitio puede ser incluso esta reubicación, el comienzo de una gran zona campesina que quisiéramos desarrollar que podría incluso ayudarnos a aliviar las presiones sociales que hay en el norte del Cauca. En su momento ustedes discutirán eso porque ustedes tienen que ser los artífices de esa reubicación. Él será acompañado de una política porque el Estado compra la hacienda. cuando yo les hablé de la 15-23 del 2012 es porque ahí hay unos artículos que le permiten a la unidad nacional comprar en menos de 15 días la tierra que necesitamos. Entonces quiero que no sé si se estrene por lo menos en el Cauca se estrena el mecanismo porque si no ocurre lo que viene ocurriendo en todos estos años y es que queda la gente metida en los albergues y pasan los meses y no hay solución y vienen más problemas porque vivir todos juntos trae muchísimos problemas y una familia campesina como bien ustedes dicen muere sin tierra luego lo primero es la tierra ese es allí hay que construir una escuela hay que mirar las circunstancias que permitan que se pueda vivir bien la cercanía a los mercados que hay que vender los productos ya ustedes discutirán tenemos una idea de dónde y ya hay unas personas ubicando la hacienda y entonces ya se reunirán ustedes para aquí mismo para determinar las medidas que hay que tomar nosotros compramos la hacienda hay otras circunstancias más difíciles bueno y entonces ahora cómo comunicamos el sur con con el centro quedó destruida la única vía pavimentada digamos la panamericana es un tema más técnico tenemos una solución a un mes una solución provisional no a un mes en un mes hay que mantener para la gente que quedó al otro lado una serie de medidas de urgencia hay un puente aéreo que hay que evaluar cómo está funcionando hay unas posibilidades que sólo hasta dentro de un mes para el transporte de carga pesado podríamos utilizar en unas variantes que existen más caminos vecinales que entonces hay que adecuar para que pasen tractomulas vamos a hablar con la armada nacional para establecer y ahí yo creo que Colombia va a aprender mucho un puente marítimo no un puente de hecho sino un barco una navegación marítima entre Tumaco y Buenaventura que permita que muchos productos sobre todo no se vayan a podrir del lado del sur del Cauca y del lado de Nariño será interesante porque eso puede motivar la creación de nuestra marina realmente la marina civil de Colombia y lo voy a analizar bien ahí están los estudios no arrancamos de cero nosotros logramos desentrabar estaba en un lío jurídico una licitación que hizo el gobierno de Santos o sea ya hace como 6 años más o menos 7 años que es la doble calzada Popayán Santander de Quilichao usted me dirá si me equivoco este gobierno desentrabó la licitación o sea comenzaron obras hasta Santander hasta Popayán Santander de Quilichao Popayán aquí se ha discutido un poco bueno existe la variante Timbío Estanquillo que también se ha estudiado la decisión y me incrino aunque aún vamos a discutirlo es que se extienda la doble calzada desde Popayán pasando por Timbío hasta el Estanquillo y llegue hasta el el aeropuerto Chachahui porque ya está contratado ya está en construcción Chachahui Pasto y también Pasto y Piales con sus problemas pero ahí van eso quiere decir que si nos le medimos a una doble calzada en el tramo Popayán Chachahui pasando por Timbío y el Estanquillo que ya no pasa por la falla el sur tendría una doble calzada ¿por qué me atrae la idea? no la han hecho porque el flujo de tráfico no es tan alto y vamos a decir la verdad porque los vecinos de esa doble calzada es gente pobre no es lo mismo la que hicieron Ruta del Sol 2 que pasa por toda la zona terrateniente del país y mire con qué consecuencias que la que pasa en medio de los indígenas en medio de los negros en medio del campesino esta la dejaron y esta es la más importante porque si se hubiera hecho nos articula a Sudamérica porque de ahí para allá es Ecuador Perú Chile por Chile pasa Argentina de Argentina pasa Uruguay Uruguay se pasa Brasil pero a cierta oligarquía colombiana no le interesa mirar el sur sino mirar mucho el norte me gusta más llegar a Miami que llegar a Lima que llegar a Guayaquil que llegar a Quito que llegar a unir los pueblos del sur intensificar los comercios volvernos más hermanos y el sur tiene un poco tonón de gente es casi la mayor parte de Latinoamérica lo que está de este punto hacia el sur luego esa doble calzada no solamente nos sirve para que junte el sur pobre colombiano con todo el país más rápidamente más dignamente valorice las tierras del negro y de la negra y del campesino y de la comunidad indígena sino que además nos junte en la mejor vía de integración de Latinoamérica la que nos juntaría a Ipiales con el Ecuador y ahí hacia el sur dicen que entonces el tráfico no nos financiaría esa obra esa obra vale según las primeras cuentas 12 billones de pesos bi con B larga billones y fluyen más o menos unos 7 mil carros si mal no recuerdo el peaje el peaje sería carísimo pero yo tengo una tesis digamos que se ha probado en muchas partes del mundo y es que una vía de esa magnitud juntando a Suramérica poniéndonos en la frontera con el Ecuador lo que hace es que estimula el comercio estimula el uso de vehículos se mueve la gente por la vía mucho más que antes y entonces se podría financiar así que nos vamos a meter en eso eso obviamente es solución definitiva hacia adelante y durará unos años su construcción voy a pedirle al Ministerio de Trabajo de Transporte que utilice la misma ley para acelerar los pasos de la construcción de esa doble calzada quizás viene a ser la obra más grande que en la historia se haya hecho en el sur de Colombia 270 kilómetros 270 kilómetros indudablemente cambiará ya estaremos muy viejitos o quizás no estaremos vaya a saberse pero la gente estos niños cuando crezcan etcétera dirán uy aquí ahora sí pensaron en el sur pensaron en el cauca pensaron en Nariño pensaron en que esa región de gente tan trabajadora funciona para Colombia y que puede ser la vanguardia de Colombia esa va a ser nuestra marca nuestra marca quedará allí es una doble calzada para la gente pobre no es una doble calzada para la gente rica aquí casi no viven ricos no es una doble calzada para que saquen el campesinado la fuerza es una doble calzada para que se desarrollen las economías agrarias alimenticias industriales ojalá de Nariño y del Cauca y podamos progresar no hay mal que por bien no venga no hay bien no hay mal también que por bien no venga no hay bien que por mal no venga y entonces las crisis hay que aprovecharlas en función de cambiar el territorio este es el panorama general digamos soluciones ya hay que salir de la escuela hay que irse a cultivar hay que tener vivienda hay que tener una escuela soluciones rápidas hay que juntar el transporte que sale del sur con el norte mejorando las carreteras que hoy tenemos poniendo el puente marítimo y hay que pensar en la solución más definitiva que es invertir el presupuesto nacional donde está la gente que más lo necesita entonces gracias muy amables el peaje que existía obviamente deja de cobrar peaje a partir de mañana ustedes han decidido que se deja de cobrar porque todavía quedó interrumpido gracias muy amables por su presencia gracias por su presencia